El pabellón de Cuenta Conmigo del DIF Nayarit está diseñado con una excelente organización. Quienes acuden ahí reciben un trato amable y cálido. En cada audiencia pública, el mandatario estatal y su esposa son apoyados por su gabinete. Ahí se encuentran todos los funcionarios que colaboran con Ney González, atentos a un llamado del gobernador o su esposa Charo Mejía en relación a las peticiones ciudadanas. Su trabajo, dar seguimiento a las instrucciones del Ejecutivo Nayarita. Cada semana, la jornada de trabajo se torna muy intensa, pues hay mucha demanda de audiencia. Este martes no fue la excepción. En el espacio donde Ney y Charo escuchan a los Nayaritas, apareció Elizabeth Jiménez, madre de familia preocupada por el bienestar de su pequeña hija. Fueron varios minutos los que el gobernador atento la escuchó. Enseguida llamó al director del Seguro Popular, Jaime Cuevas, quien atendió la instrucción de Ney González para que la niña de año y siete meses de Elizabeth sea inmediatamente atendida por esta instancia de salud y sea sometida a una intervención quirúrgica. Pues es bueno. A mí no me había tocado que ningún gobernador se prestara para esto. Y pues al ver tanta gente cada semana y todo, pues yo creo que es una buena señal, ¿no? Esta respuesta favorable e inmediata fue un gran aliento para Elizabeth. En lo que respecta al apoyo que le han dado a la gente, despensas, dinero, salud, no sé, pues yo lo he visto bien. El seguimiento será atendido por el Seguro Popular. La atendimos por indicaciones del gobernador. Efectivamente es una niña que tiene varias malformaciones congénitas y que requiere tratamiento quirúrgico todas ellas. Entonces, bueno, pues nosotros estamos revisando el caso y vimos que todas las patologías se pueden cubrir con un programa que se llama Seguro Médico para la nueva generación dentro del Seguro Popular. Y bueno, vamos a... Mañana quedamos de ver a la señora para, junto con el hospital, atender el caso. Gracias a que Nayarit es un estado que va incrementando día a día su competitividad y que tiene la infraestructura necesaria, la niña Elizabeth tendrá su cirugía en el Hospital General de Tepic. Y pues ya lo hablamos con el secretario de Salud y el director del Hospital General para que lo antes posible la niña pueda ser intervenida para evitar que se vuelva a ser el problema principal. Digo, por respeto a la familia, no estamos diciendo de qué enfermedades se trata, pero sí, algunas de ellas sí requieren de rehabilitación o vigilancia estrecha para que no se vuelva a presentar el problema. Esta tónica de trabajo es seguida puntualmente por cada una de las áreas del gobierno estatal. Nosotros en Palacio tenemos ya capturado, desde el momento en que se le da la audiencia a la persona, se da un seguimiento e inmediatamente al mes checamos si ya fue cubierta esa necesidad, si no volvemos a hablar con el funcionario para que se concrete esa situación. Pero esto es de inmediato. Creo que pocos gobernadores en el país tienen esta política de cercanía directa con la gente, creo que es la mejor manera de saber qué es lo que quiere el pueblo, qué es lo que quiere la gente, cuáles son sus necesidades más urgentes. No solo en el recinto ferial, el gobernador del estado ofrece audiencia pública. En cualquier lugar a donde vaya, prioriza la atención al pueblo, que siempre tiene algo que decir. Cada gira de trabajo o visita se convierte en una audiencia pública, donde también se atienden las peticiones. Cada que salimos a giras es lo mismo, la gente le solicita, y él encantado le resuelve si es posible en ese momento, si no, no lo analiza con nosotros. El seguimiento es puntual, y ellos cada uno en su área apoyan la labor del gobernador Ney González y su esposa Charo Mejía. De dar respuestas efectivas y concretas a cada petición de los nayeritas.